Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña a tu aprendizaje. Te lo explico se mete en problemas. Episodio 22. Problemas de geometría 2. Empecemos. Estos problemas han sido extraídos del Valdor de geometría, página 45. Problemas 7, 8, 9 y 10. Son cuatro problemas y he puesto dos en cada vista para que alcancen. Puedes tomarles un pantallazo o copiarlos en tu cuaderno para luego resolverlos. Estos son los primeros dos. Y estos son los otros dos. Tómales un pantallazo o cópielos en tu cuaderno para resolverlos. Todos ellos son problemas de rectas que se intersectan. Ahora puedes pausar para resolver los problemas y luego le das play para comparar nuestras respuestas. El primer problema es, si el segmento AB es paralelo al segmento BC, es decir, estas dos líneas que estoy señalando aquí son paralelas, y el segmento CD es paralelo al segmento AB, es decir, esta de acá es paralela a esta de acá, y además, BAD, BAD, este ángulo de aquí, este es el ángulo, este es el signo de ángulo, es igual a 2X y el ángulo ABC, es decir, este de aquí, es igual a 6X, haya el ángulo ABC, es decir, este de acá, el BCD, es decir, este de aquí, el CDA, es decir, este de aquí, y el DAB, es decir, este de aquí. Nos están pidiendo hallar los cuatro ángulos de este cuadrilátero formado por varios segmentos. Vamos a empezar poniendo los datos. Lo primero que tenemos que poner, o hacer notar en nuestro gráfico, es que estas de acá son paralelas, AD y BC, con estas líneas iguales del mismo color. Esto nos va a indicar que ellas son paralelas. Y también que CD y AB son paralelas de igual modo. Entonces, con otro color, ponemos esto que nos va a indicar que son paralelas. Luego nos dicen que el ángulo BAD es 2X. ¿Cómo ponemos eso? Pues aquí ponemos 2X, señalando el ángulo. Y el ángulo ABC, es decir, este de acá, es 6X. Ya está. Ahora nos dicen que tenemos que hallar los cuatro ángulos de este cuadrilátero formado por estos segmentos de recta. Tenemos que hallar este ángulo y este ángulo también. Listo. Ahora vamos a la operación. Vamos a empezar trazando líneas imaginarias que continúen los segmentos, porque recuerden que estas líneas son infinitas, pero nosotros vemos solamente a los segmentos. Aquí están A, B y CD. Y vamos a prolongar hacia abajo estas rectas. Y esta de acá hacia la izquierda. ¿Para qué hacemos eso? Para poder aplicar los teoremas. Por teorema, si tenemos dos rectas paralelas y una secante que las atraviesa, este ángulo va a ser igual a este de acá, al externo. Es decir, que este también va a ser 2X. Y ya tengo una pista, porque si esta línea es recta, eso quiere decir que va a medir 180 grados. Y eso quiere decir que 6X más 2X va a ser igual a 180. Y así voy a poder saber el valor de X para poder descubrir cuál es el valor de mis ángulos. Entonces, 6X más 2X es 180, porque el valor de todo esto es 180, porque es una línea recta. Ahora, 6X más 2X es 8X. 8X es igual a 180. Paso el 8 dividiendo. X es igual a 180 entre 8. ¿Y cuánto es 180 entre 8? No lo haré mentalmente, sino lo haré con una hojita al costado. 180 entre 8. 18 entre 8 a 2. 2 por 8 16. 18 menos 16 2. 2 bajo el 0. 20 entre 8 a 2, porque 2 por 8 es 16. 20 menos 16 es 4. No es una división exacta, así que le voy a poner una coma a mi cociente y un 0 a mi residuo. 40 entre 8. 40 entre 8 es a 5, porque 5 por 8 es 40. Ahora sí es exacto. 22,5 es el valor de X. Con esto voy a poder averiguar cuáles son los ángulos que me están pidiendo. Bien, sabemos que X es igual a 22,5. Ahora vamos a reemplazar X en los valores de los ángulos que conocemos. Entonces, 2X sería 2 por 22,5. ¿Y cuánto es 2 por 22,5? 45, porque 22,5 más 22,5 es 45. Ahora haremos lo mismo con el 6X. 6X es 6 por 22,5 y 6 por 22,5 es 135. Ahora ya tenemos el valor de los ángulos 2X y 6X. El ángulo 2X vale 45 grados y el 6X vale 135 grados. Ahora tengo que encontrar los otros dos ángulos de este cuadrilátero formado por rectas. ¿Y cómo hago eso? Pues trazando la continuación de estos segmentos. Y por teorema nuevamente cuando tenemos dos rectas paralelas y que son intersecadas por una secante, este ángulo interno va a medir igual que el ángulo externo de aquí. Por lo tanto, esto mide 45 y esto va a medir 180 menos 45 porque todo esto es 180 y esto es 45 entonces esto va a ser 180 menos 45 ¿y cuánto es 180 menos 45? Pues 135 135 más 45 me da 180. Siguiendo la misma lógica este ángulo valdría 135 y esto 180 menos 135 lo que me daría 45. Por lo tanto, ahora ya tengo mis cuatro ángulos hallados. Y vamos a poner la respuesta. Me piden hallar ABC, BCD, CDA y DAB. Los ángulos miden. El ángulo ABC es igual al ángulo CDA y mide 135 y el ángulo BCD es igual al ángulo DAB y mide 45 grados y esa es mi respuesta. Segundo problema. Si AB es paralela a CD, EF es paralela a GH y el ángulo EMN vale 60, haya HPD. Vamos a completar nuestros datos. Me dicen que el segmento AB que es este de aquí es paralelo a CD que es este de aquí. Entonces los voy a marcar igualitos para que se sepa que son paralelos. Y EF que es este segmento de aquí es paralelo a GH que es este segmento de aquí. También los voy a marcar igualitos para que se sepa que son paralelos. Este es un símbolo que estoy poniendo para acordarme que son paralelas. Ahora, me dicen que EMN este de aquí este ángulo de acá vale 60 así que voy a ponerlo 60 y me piden que halle HPD H está aquí P aquí y D aquí es decir es este ángulo de acá el que tengo que hallar. Voy a ponerle X Listo Ahora voy a operar para encontrar el ángulo que me piden. Sabemos que este vale 60 y que queremos encontrar este. Ahora este ángulo total desde aquí hasta acá va a valer 180 y si este de acá si este espacio si este angulito vale 60 y todo vale 180 ¿cuánto valdrá este de aquí? Este de aquí va a valer 180 menos 60 ¿y cuánto es 180 menos 60? 120 Este ángulo vale 120 y este ángulo vale 60 ¿ok? Ahora vayamos al teorema si tenemos dos paralelas y una secante este ángulo externo va a ser igual que este ángulo interno por lo tanto esto también va a valer 60 Aquí también hay dos paralelas cortadas por una secante Si este ángulo es 60 este ángulo también va a ser 60 porque este ángulo interno va a ser igual que el ángulo externo por teorema por lo tanto este va a ser 60 y este será 120 porque 120 más 60 es 180 y como estos de acá son opuestos van a valer igual por lo tanto x va a valer 120 y esa es mi respuesta Haya el ángulo HPD el ángulo HPD mide 120 Vamos con el problema 3 Estoy segura que los dos anteriores te han salido muy bien El problema 3 nos dice Si EH es paralela a DA es decir esta de acá EH paralela a DA vamos a marcarlas para acordarnos y LK es paralela a MJ es decir LK esta de acá paralela a MJ también lo voy a marcar para acordarme y el ángulo ABJ mide 100 a ver el ángulo ABJ es este que ya he marcado aquí este de acá mide 100 Haya FGB FGB este ángulo me están pidiendo le voy a poner X y también me piden que halle CFG CFG este de acá le voy a poner Y listo quieren que halle estos dos ángulos de aquí es bastante fácil teniendo en cuenta que ya hemos hecho algo muy parecido en los dos anteriores problemas muy bien vamos con la operación tenemos que si este ángulo mide 100 este ángulo va a valer 80 eso ya lo sabemos porque esta es recta y todo esto mide 180 si esto mide 100 esto va a valer 80 porque la suma de ellos tiene que dar 180 por teorema sabemos que los ángulos internos que están uno a cada lado de la secante van a valer igual por lo tanto x va a valer 80 si recuerden que habíamos visto que este ángulo es igual a este externo de acá y si este vale x ese también va a valer x porque son opuestos y valen igual entonces va a valer 80 por lo tanto x vale 80 esa es otra forma de verlo pero también por teorema se sabe que estos que están uno a cada lado de la secante van a valer igual ahora ya tengo el valor de x me falta el valor de y bien como estábamos diciendo si estas dos son paralelas y esta de acá mide 80 esta también va a medir 80 porque son los ángulos a los dos lados de la secante y si este ángulo mide 80 y todo mide 180 pues y va a valer 100 y ya tengo mi respuesta haya el ángulo fgd y el ángulo cfg el ángulo fgb mide 80 y el ángulo cfg mide 100 ahora vamos con el último problema y dice así si ab es paralela a cd es decir esta es paralela a esta y ef es una secante que corta estas paralelas y además gh es una bisectriz del ángulo agi que quiere decir bisectriz que va a partir al ángulo a este ángulo en dos ángulos iguales y dice que una de estas partes que es agh mide 30 grados esta de acá ahí está y me piden hallar c y f es decir este de aquí sin hacer mucho puedo saber que la otra parte de este ángulo es 30 grados porque la bisectriz tiene la particularidad de partir al ángulo en dos ángulos iguales pero vamos a la operación aquí está como les comentaba la bisectriz va a partir al ángulo en dos ángulos iguales por lo tanto este de acá también va a valer 30 y todo el ángulo agf va a valer 60 por teorema sabemos que este ángulo de aquí formado al otro lado de la secante va a valer igual que este de acá es decir también va a valer 60 y si esto es una línea recta 60 más alfa va a ser 180 entonces alfa va a ser 180 menos 60 y cuánto es 180 menos 60 120 porque todo esto es 180 y esto es 60 cuánto le falta a 60 para llegar a 180 120 por eso es 120 la medida de este ángulo y bien esa es mi respuesta el ángulo CFI mide 120 espero que les haya salido muy bien igual que a mí y que hayan entendido el procedimiento y bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que les haya servido y les haya gustado recuerden que te lo explico es un canal para aprender para enseñar y para compartir no se olviden de suscribirse al canal de darle like a los vídeos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos el día de hoy voy a saludar a José Julián que me dice buen vídeo un saludo para ti José Julián un abrazo grande y gracias por seguirnos siempre y estar presente en los Cahoots también a People's Democratic Republic of Johannesburgo que nos manda un saludo desde allí un saludo para ti también y espero que siempre vengas te lo explico por más vídeos también a Hernán Cobos que dice que le encantó la explicación y que está incursionando en el mundo de la poesía muchos éxitos y mucha suerte Hernán en esta incursión espero que te vaya súper súper bien y gracias por comentar además a Andrea Ríos que dice que explico muy bien muchas gracias Andrea un abrazo para ti espero que sigas viniendo te lo explico por más vídeos además voy a saludar a Nancy Mena que dice buen vídeo muchas gracias Nancy muchos éxitos para ti y un abrazo también a Tomás que dice que soy máster gracias Tomás un abrazo para ti muchos éxitos en tus estudios y espero que sigas viniendo a te lo explico por más vídeos también a Isaac González que me dice mándame saludos por favor me llamo Elías un saludo para ti Elías un gran abrazo y muchos éxitos en tus estudios y finalmente a Tiago Figueroa que dice muy buena explicación muchas gracias Tiago bendiciones para ti gracias por comentar y espero que te suscribas y bueno chicos decidan tener un lindo día y nos vemos prontito chao y nos vemos prontito